Hola nuevamente. Enseguida les leeré el resumen del libro Nunca más solicite empleo. Rompa las reglas, corte la línea, supere a los demás. Darrell W. Gurney es el fundador de CareerGuard.com y asesor profesional, orador y líder de seminarios. El asesor profesional de la industria Darrell W. Gurney descubre los secretos de Internet al enseñar la diferencia entre una búsqueda de empleo abierta y una búsqueda de empleo sigilosa. Gurney ofrece 10 principios comprobados para conectarse con personas que pueden ayudarlo en su carrera. Algunos pueden encontrar este enfoque un poco exagerado, pero para aquellos que estén dispuestos a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios, es un mecanismo viable. Antes de entregar otra tarjeta de presentación, se recomienda que considere implementar una campaña secreta de búsqueda de empleo. Las reglas que debe empezar a romper. El camino secreto requiere nuevas estrategias y actitudes, como cuando hablas con extraños, la persona que espera a tu lado en la tienda podría ser tu futuro socio comercial. Aprenda a tomar su turno en lugar de esperar. Ocultar tus habilidades es una verdadera vergüenza y un crimen absoluto. Muestra tus talentos. Mira UBS. Secretos. ¿Por qué es incómodo solicitar un empleo? Una búsqueda de empleo superficial muestra desesperación y necesidad. Por el contrario, el método secreto te distingue. Con este método, tu objetivo es conocer al mayor número posible de personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de que puedan brindarte oportunidades laborales o no. En el enfoque de gestión profesional secreta, tu único trabajo es conocer a tantas personas como sea posible y dejar que te conozcan a ti. No se trata de conseguir un trabajo. Utilizando técnicas sigilosas, puede preparar proactivamente la bomba de reclutamiento y convertirse en un candidato viable antes de que una empresa anuncie públicamente una oferta de trabajo. También podrá acceder a oportunidades laborales que de otro modo no conocería y podrá negociar una mejor compensación. Las técnicas sigilosas aumentarán sus oportunidades profesionales si está desempleado, está considerando iniciar su propio negocio o busca una mejor orientación profesional. Cuatro pilares de la gestión profesional. Este enfoque incluye los cuatro pilares de una estrategia profesional secreta, conocer a las personas, conocerlas y luego mantener esas relaciones de por vida. Conózcase, inicie una conversación con todas las personas que conozca, por ejemplo, la persona con la que estás esperando en la cola o la persona de la mesa de al lado en un restaurante. Podrías conocer al hermano de tu futuro mejor cliente, al marido de tu próximo jefe o a tu próximo amor. Impresión inolvidable. Si menciona que está buscando trabajo, no dejará una impresión duradera. Inicie conversaciones basadas en intereses comunes, comparte información de manera proactiva y cumpla con los compromisos. Plante semillas que puedan convertirse en relaciones valiosas y duraderas. Mente, intenta permanecer en la mente de aquellos que pueden ayudarte. Imagine que es una estación de radio que instala antenas en las cimas de montañas para difundir aún más la señal. Continúe haciendo crecer su tribu de profesionales y permita que más personas difundan su mensaje. Mantenimiento, no dejes de establecer contactos una vez que encuentres trabajo. Hay tres razones para continuar sirviendo a su red secreta. Uno, su tribu está interesada en sus actividades actuales. Dos, quiere que su relación desaparezca la próxima vez que busque trabajo. Tres, necesita mantenerse despierto, nuevas oportunidades hasta ahora. Los 10 principios comprobados para hacer una campaña sigilosa efectiva. Regalame un me gusta y suscríbete para seguir subiendo material de este tipo. Sigo a los siguientes principios para guiar las actividades que empujen el desarrollo de su carrera profesional. Uno, la mejor manera de conseguir empleo es, no lo busque. Ya sea que busque empleo o un socio, nunca parezca necesitado o desesperado. A la mayoría de las personas le gusta ayudar, pero si sienten que las están comprometiendo, lo evitarán. Olvídese por completo de buscar empleo y adopte el siguiente principio. Dos, una onza de investigación equivale a una libra de búsqueda de empleo. Avanzará más hacia obtener empleo o nuevos clientes si deja de buscarlos descaradamente. Ponga en práctica algunos proyectos de investigación sigilosa sobre temas que le fascinen y alimenten sus pasiones profesionales. Ello le ofrece la oportunidad de conocer a más personas, permitirles que lo ayuden, dejarles una impresión favorable y hacer que lo recuerden cuando haya una vacante adecuada. Tres, una persona abierta a las preguntas forja relaciones entusiastas. Los primeros dos principios le permiten explorar sus intereses, sus pasiones y sus posibilidades. Dibuje un diagrama de Venn de tres círculos. En el círculo de la izquierda, enliste lo que mejor hace, capacidades, habilidades y pericia. En el círculo de la derecha, defina lo que le gusta, sus pasiones, lo que lo entusiasma, sus pasatiempos y sus sueños. En el círculo de abajo, considere lo que el mercado compraría, si usted es un empleado, un trabajador independiente o un empresario. La superposición del centro define su punto preciso, donde usted está haciendo lo que mejor hace en un área de gran y apasionado interés para usted y el mercado le está pagando muy bien por ello. Ante el enfoque necesitado, el mundo se aleja en estampida. Ante el enfoque placentero, el mundo lo contrata. Este método es una herramienta para planear de tres a cinco direcciones posibles para su carrera profesional. Úselo para definir varios proyectos de investigación, a partir, de puntos precisos a los que pueda dedicarse. Manténgase abierto a las preguntas de sus entrevistadores al aplicar sus nuevos conocimientos para diseñar 20 preguntas por cada área que sea de su interés. Use esas preguntas como temas de conversación general cuando se entreviste con alguien. El conocimiento que obtenga le ayudará a crearse una vida basada en su punto preciso. 4. La información que usted tenga nunca será demasiada. ¿Los proyectos de investigación sigilosa le permiten encontrar respuestas a preguntas que quizás nunca haría en el contexto de una entrevista de empleo tradicional, como que tiene de negativo este campo de la industria? Elija a entrevistados sigilosos con al menos dos niveles arriba de su experiencia empresarial y habilidades. Las personas con mayor capacidad ofrecen una mayor experiencia en su industria, una perspectiva más amplia sobre las tendencias y la oportunidad de conocer a otras personas dentro de sus empresas. 5. Un amigo necesitado provoca repulsión. Cuanto más necesitado parezca y más desee un empleo, tanto menos probable será que lo encuentre. 6. Adopte una actitud de búsqueda placentera y obtendrá tres beneficios. Los demás no temerán decepcionarlo cuando hablen con usted. Usted transpirará un grado de confianza que los demás encontrarán atractivo y se generará una química natural basada en los intereses mutuos espontáneos. Esforzarse demasiado o mostrarse muy necesitado sólo repelerá lo que busca. 6. Llámeme experto. Le abriré mis puertas. 7. Elabore la lista de sus redes y úsela para elaborar una lista de contactos deseables de entre aquellos a quienes ya conoce y que podrían contribuir a sus proyectos de investigación. 8. Trace una columna por cada proyecto y ordene los nombres de sus contactos por proyecto. 9. Una búsqueda en Internet le generará más nombres de empresas, agencias gubernamentales, grupos comerciales, organizaciones sin fines de lucro y personas de alto nivel en esos campos. 10. Añada esos nombres a su lista. 10. La herramienta más efectiva para el mejoramiento de la carrera profesional desde que los seres humanos aparecieron en el planeta es la buena opinión y el favor de los otros. 11. Ya está listo para enviar una carta de acercamiento a los contactos. 12. Explíqueles por qué busca su pericia, aclare que no está buscando empleo, anexe la información pertinente sobre usted y solicíteles unos minutos de su tiempo. 13. Redacte una carta formal escrita a máquina en papel de calidad. 14. La entrevista cara a cara le conseguirá el premio. 15. De seguimiento a su carta, llame por teléfono a cada contacto para concertar una entrevista personal. 16. Nunca lleve a cabo entrevistas por correo electrónico, teléfono o redes sociales, porque estaría sacrificando la química necesaria para establecer relaciones duraderas. 17. Aplique las siguientes siete directrices para concertar las reuniones personales. 18. Cumpla su promesa, llame cuando haya dicho que lo haría en su carta. 19. Pregunte directamente por su contacto solo por su nombre de pila, preguntar, ¿está Roberto? Es mejor que presentarse usted, lo cual abre la puerta para que lo dejen en espera. 20. Convierta a los asistentes de su contacto en aliados, sea amable y no trate de abrirse camino hostigándolos. 21. Si honesto, retenga el control de su solicitud de entrevista sin dar información engañosa. 22. Ofrezca volver a enviar la carta si el asistente no está enterado de ella. 23. Usted desea una entrevista, no una conversación por teléfono. Cuando hable con un contacto, decline respetuosamente una entrevista telefónica. 24. Solo desea cinco minutos en persona. 25. Insista en encontrarse en la oficina de su contacto, no es posible mantener un ambiente profesional en un restaurante o en una cafetería. 26. Además, usted querrá observar la atmósfera del lugar de trabajo en caso de que obtenga empleo allí. 27. De seguimiento, la gente está ocupada. 28. Haga a un lado sus temores al rechazo y persiga sus objetivos hasta que encuentre la información y las relaciones que busca. 28. Acumule su capital de relaciones, una entrevista a la vez. 29. Prepárese para las entrevistas de investigación sigilosa pensando que usted es el entrevistador y se encontrará personalmente con sus entrevistados. 30. Prepare 20 preguntas para hacerlas a su contacto y lleve una copia de su información. 31. Lo único que se interpone entre usted y que el mundo aprecie su valía es la ostentación de su necesidad. 31. Una entrevista sigilosa ideal pasa por cinco etapas. 32. El reconocimiento y la vinculación pregunta su contacto sobre su historial e intereses en la industria. 33. Por lo general, los entrevistados van a apreciar que usted los encuentre interesantes. 34. Preguntas obtendrá respuestas para la mayoría de sus preguntas cuando sus contactos hablen de sí mismos. 35. Cuando la conversación se acerque a una conclusión, no la fuerce y evite hacer más de una pregunta de investigación, 36. En lugar de ello, pase a la siguiente etapa. 36. Incluya su currículum vitae, entregue de manera casual su currículum vitae a su entrevistado y, sin usar ese término, 37. Pregúntele si lo leería y le informaría si su historial encaja con el tema de su investigación. 37. No importa cómo responda su entrevistado, su currículum vitae ya no tuvo que pasar por recursos humanos y llegó al escritorio de alguien responsable de tomar decisiones que conoce a otros, incluso aquellos que podrían contratarlo. 38. Solicite contactos, solicite los nombres de otros contactos, pero nunca use la palabra referencias o contactos. 39. Pregunte a sus entrevistados si conocen a otras personas que podrían ser tan útiles como ellos. 40. Envíe cartas de acercamiento y entrevístese con esas referencias. 41. A fin de mantener el control de su proceso sigiloso, no acepte el ofrecimiento de transmitir su información a otras personas. 42. De las gracias, envíe inmediatamente una carta o correo electrónico a su contacto para darle las gracias por la entrevista, por su tiempo e impresiones. 43. Manténgase en comunicación con él durante el resto de su carrera profesional. 44. Mantenerse en la mente es posible. 45. No deje que su tribu se marchite cuando encuentre el empleo de sus sueños. 45. Envíeles recortes sobre noticias de interés, actualizaciones sobre los proyectos en que le ayudaron y cartas de celebraciones mensuales, las cuales son similares a las notas que la gente envía anualmente para mantener a los amigos y la familia al tanto de sus actividades. 46. Al mantener a sus contactos al día sobre su avance, estará congraciándose con ellos conscientemente y lo recordarán cuando se presente una oportunidad de trabajo. 47. Una vez que obtenga un empleo, continúe con las cartas de acercamiento, las llamadas telefónicas de seguimiento, las entrevistas de búsqueda, las tarjetas de agradecimiento y las cartas de celebraciones. 48. Trátese como un negocio para mantenerse en el negocio. 49. Piense en sí mismo como un negocio dispuesto a contratar su principal activo, usted. 50. Preste atención a su retorno a la individualidad o su retorno al esfuerzo para prosperar como un profesional de carrera. 51. La aplicación de los principios y estrategias sigilosos requiere entrega y práctica. 52. Cada paso llega a formar parte de su rutina a medida que adquiere confianza y ve que los resultados de su carrera son continuos. 53. Aunque solo establezca una nueva relación importante que lo lleve a revigorizar su carrera, su campaña sigilosa valdrá la pena. 54. Ideas principales. 54. No busque empleo, deje que las oportunidades de trabajo lo encuentren a usted. 55. El método tradicional de la búsqueda ostensible de empleo lleva a trabajos que nadie más desea. 55. El método de búsqueda sigilosa revela las mejores oportunidades. 55. Las estrategias sigilosas implican conocer y hablar con muchas personas de todas las profesiones y condiciones sociales, ya sea que estén en posición de ofrecerle un empleo o no. 55. Nunca diga a nadie que busque empleo. 55. Aplique el método de los cuatro pilares de la gestión de la carrera profesional, conozca personas, siempre déjeles una impresión memorable para mantenerse en su mente y luego cultive esas relaciones toda la vida. 56. Identifique el punto preciso donde convergen sus habilidades, pasiones y metas. 57. Diseñe 20 preguntas relacionadas con sus temas de interés, entreviste a sus contactos en busca de información al respecto. 58. Forje y cultive continuamente sus relaciones con su tribu profesional. 59. Bien llevada a cabo, una campaña de búsqueda sigilosa genera oportunidades. 60. Si este recurso te agrado, regálame un me gusta, suscríbete y comparte audiobookitos para continuar subiendo material diario de este tipo. 60. Si este recurso te agrado, regálame un me gusta, sufrirle 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 Gracias por ver el video.